Cierra la puerta Carmela Que ahí viene Ruquín Malanga Parece que viene enfermo Viene buscando una cura Cierra la puerta Y esconde la televisión Cierra la puerta Carmela Que ahí viene Ruquín Malanga Parece que viene enfermo Viene buscando una cura Cierra la puerta Y esconde la televisión Cierra la puerta Carmela Y esconde la televisión Carmelita, Carmelona Le dicen negrita, negrona Ahora que es abrazón Cierra la puerta Carmela Y esconde la televisión Que ahí viene un tipo Que se llama Ruquín Malanga Buscando su cura, su cura Cierra la puerta Carmela Y esconde la televisión Oye Carmela Que le pases a Marcela Que se quiere robar la televisión Esconde la TV Y que se la llevan Cafunga con dos aos Y se lo va a cuesta Un pillo Esconde, esconde los aparatos El perfumbrero tiene máscara de pillo Le dije que cuidado con los cacos Y con cacos Y con cacos El marco de poca Llena la puerta Carmela Y esconde la televisión 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 ¿Qué es donde la televisión? ¿Quién esconde 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 la televisión? Carmela, Carmela me dicen ¿Quién esconde la televisión? ¿Quién esconde la televisión? ¿Quién esconde la televisión? Yo ni bronco, yo ni bronco te estoy diciendo mira bongo Que rico viene, que rico va camarada que vengo Que esconde, que esconde, que esconde y cierra la puerta Carmelita Carmela, Carmela, Carmela que vengo yo Que esconde la televisión Que esconde Carmelita Que esconde la televisión Yango, carita de azabache Yango, boquita de melón Aunque el negro es tu color Mira el color de tu sangre Yango, preferida del chango Hoy traigo potencias africanas Y el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana Prisionero de un tirano Yo soy mi negrito Ha nacido en tierra extraña Tierra linda Isla de la libertad Más yo quiero que en mi tierra cubana Vive en Yango Yango, como un ciudadano más Yango, carita de azabache Yango, poquita de melón Aunque el negro es tu color Aunque el negro es tu color Mire el color de tu sangre Yango, preferido del chango Hoy traigo potencias africanas Y el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana Prisionero de un tirano Yango, carita de azabache Yango, carita de azabache Yango, poquita de melón Desde, desde el África El África lejana El negro le viene a cantar También quisiera brindar Por mi hijo en la tierra cubana Yango, carita de azabache Yango, poquita de melón Óyeme Yango, Yango Aunque el negro es tu color Mire el color de tu sangre Yango, yo quiero que tú vivas Como un ciudadano Nunca pasando hambre Yango, carita de azabache Yango, poquita de melón Poquita de melón Poquita de melón Poquita de melón Diseñando Diseñando Como que se cachondea Alevatador Yellow,ensityador Vamos, Xin演ar Para coquita de melón Tomás, qué pelean Somos, qué pelean versteñando Uma sunora Si ha journeys No nos iban, suspensif講a Vamos,isses Onde enteras La esquina Pimenta de melón Boquita de melón, llango, llango, yo quiero, yo quiero que tú vivas Boquita de melón, nunca, nunca, nunca pasando como lo pasé yo Boquita de melón, llango, desde el África vengo cantando Boquita de melón, para que tú vivas, para que tú vivas como un ciudadano Boquita de melón, boquita, boquita, boquita de melón Poquita de melón, ñango, ñango, yo quiero, yo quiero que tú vivas Poquita de melón, melón, como nunca, como nunca, como nunca lo pasé yo Poquita de melón, ñango, 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 para que vivas, para que vivas, mejor Poquita de melón, melón, nunca, 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 nunca sintiendo Poquita de melón, ñango, ñango, ñango Poquita de melón, melón ¡Te arrebata! ¡Te arrebata! Yo me vi con el deseo de probar Yo soy el bravo del guaguanco, mi caballero Mi guaguanco, mi guaguanco, que voy a rumbear Con el ritmo y el tumbao de Johnny Bronco Orgulloso me he sentido a dedicar Mi guaguanco parece Ponce que es mi pueblo Mi guaguanco, mi guaguanco, voy a bailar En Ponce, señor, se baila mi guaguanco En Ponce, Ponce, caballero Se baila la rumba buena y que es sabroso En Ponce, señor, se baila mi guaguanco Y así, 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 así me quedo Que en la perla del sur, en la perla gozando En Ponce, señor, se baila mi guaguanco Johnny Bronco, Johnny Bronco Vengo, te vengo diciendo Que mi guaguanco está rompiendo En Ponce, señor, se baila mi guaguanco Y así, así, así me quedo diciendo Me quedo sintiendo Que Ponce, señor, se baila mi guaguanco ¡Vamos! 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 ¡Ataque! ¡Ataque! De arroz con pollo Para toditos los pollos Se baila mi guaguanco Miel de abeja para las viejas Se baila mi guaguanco Y así, 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 así me quedo yo Se baila mi guaguanco Gozando, gozando y rumbeando en Ponce Se baila mi guaguanco Que rumbero, 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 rumbero Se baila mi guaguanco Se baila, se baila bien sabroso Se baila mi guaguanco Y así, 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 en Ponce me quedo yo Se baila mi guaguanco ¡Vamos! No sé bien lo que te digo que no pienso cambiar En este apartamento, mira, tú te vas a quedar Aunque grites y llores y te dejo en pelear Después de lo que hiciste, mira, yo te voy a castigar Oye, bien mi consejo para que llegues a viejo Porque si no lo persigues, nena, yo te voy a maltratar Mira la que linda va, oye, mira la rumba buena para vacilar Nena, yo quiero solito contigo gozar Pobre viejita, deja de llorar Pobre viejita, todo cambiará Ay, viejita de mi vida, yo te quiero aconsejar Que te quiero y que te adoro Y aquí tú te vas a quedar Pobre viejita, deja de llorar Pobre viejita, todo cambiará Aunque grites y llores, no me digas ni na, ni na Que nuestro amor ha de seguir por toda una eternidad Pobre viejita, deja de llorar Juega Mario Métale el tío gordo, el chiquito no porque a duña Oye, me quedo Métale el tío gordo, el chiquito no porque a duña Métale el tío gordo, el chiquito no porque a duña Todo cambiará Métale el tío gordo, el chiquito no porque a duña Deja de llorar Todo cambiará Deja de llorar Todo cambiará Todo cambiará Deja de llorar Oye viejita de mi vida Todo cambiará Que aquí, que aquí tú te has de quedar Deja de llorar No me lloren más, no me lloren, no me lloren nada Todo cambiará Oye que aunque griten si lloren Deja de llorar Oye que no me tires, no me tires nada Todo cambiará Que viejita de mi vida Deja de llorar Soy mi barito Y vengo del monte Soy mi barito Y vengo del monte Soy mi barito, mi hermano Para que lo he de negar Yo nací allá en la montaña Señores, yo no soy de la capital Puerto Rico, tus palmares Y tus playas, qué lindas son Tus mujeres, Puerto Rico Que esas sí son un primor Soy mi barito, mi hermano Y vengo del monte Soy mi barito, mi hermano Soy mi barito, mi hermano Para que lo he de negar Para que lo he de negar Para que lo he de negar Yo nací allá en la montaña Señores, yo no soy de la capital Puerto Rico, tus palmares Y tus playas, qué lindas son Tus mujeres, Puerto Rico Que esas sí son un primor Soy mi barito Y vengo del monte Soy mi barito Y vengo del monte Yo vengo del monte Yo vengo del monte Arrebatando Y vengo del monte Para ti, para ti, para ti La caña dulce, caña blava Vengo yo cortando Y vengo del monte Como el jibarito Corta la caña Vengo yo repartiendo Y vengo del monte Yoribronco, Yoribronco Que se sienta, que se sienta Y venga ya mirando Y vengo del monte Como el jibarito Tu mala cañita Yo te vengo guarachando Y vengo del monte Como el sinsonte del monte Yo vengo, vengo, vengo Ya gozando Y vengo del monte Rico, 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 rico Y vengo del monte Oye, cuidado Que vengo del monte Con el manchete en la mano Oye, y dice, y dice El monte de donde cantan los ruiseñores Y vengo del monte Y vengo del monte Para ti, para ti, para ti, para ti, negrona Yo traigo muchas flores Y vengo del monte Desde el monte de donde viene Pedro el Conde Y vengo del monte Quiero cantarte Puerto Rico Como toditos, toditos los cantores Y vengo del monte Esa suavecita sale Sale, sale desde el horizonte Y vengo del monte Si te quiero cantar Como toditos, toditos, toditos los señores Y vengo del monte Tus palmares, mi borinquen Reflejan tus esplendores Y vengo del monte Y dice el jibarito Y dice el jibarito Flores secas Como mi propia vida Flores secas De una ilusión perdida Esta es la historia Del jardín De mi amor Recoyendo las flores Del jardín De mi amor Hoy voy por el camino Buscando siempre Mi amor Mis ojos llorando están Sobre las flores secas El amor, que el amor que yo te tenía Conmigo y contigo siempre se quedan Mis ojos llorando están Sobre las flores secas Lloro, lloro, no puedo, no puedo contenerme A ti, negrona, quiero tenerte Mis ojos llorando están Sobre las flores secas Lloro, que no tiene, que no tiene comparación La salud, la salud te deseo Con todo mi amor Mis ojos llorando están Sobre las flores secas Ay, que me la llevo Si me la dan Corre ¡Yay! 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 Los ojos llorando están Sobre las flores secas 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 Sobre la florecita Sobre la florecita Sobre la florecita Sobre la florecita Lloro que lloro, que lloro, que lloro, que lloro, que lloro, que lloro No puedo, no puedo, no puedo, no puedo contenerme Que están lagrimitas Las flores secas es la única cosa que queda de mi vida Sobre las flores secas es la única cosa que queda de mi vida Que aquí, que aquí me quedaré Sobre las flores secas Yo no puedo, yo no puedo seguir sin vierte mi vida Sobre las flores secas Me la llevo Hoy les traigo aquí a los santos Hoy les traigo aquí a los santos Para que salga lo malo Para que salga lo malo Y si tú crees en los santos Y si tú crees en los santos En lo bueno siempre estarás Y con lo malo nunca te encontrarás Ay, santa, santa, no llores Ay, santa, santa, no llores Oye, chango, 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 chango Oye, chango, hay en el Guapo Las siete potencias Oh, básdala Oye, chango, chango, chango Las siete potencias que traigo yo Yo quisiera decirte que nadie me viene tirando Oye, Chango, hay en el agua Las siete potencias, oh, andala La hierba, Luisa, con mejorana Amanza, Guapo y Rope, Saragüey Ya yo me di esos bañitos y estoy de nuevo en mi benguey Oye, Chango, hay en el agua Las siete potencias, oh, andala Oye, Chango, hay en el agua Las siete potencias, oh, andala Arulay, oh, andala Siempre me andan velando Este nene no se mete con nadie Para adelante sigo caminando Oye, Chango, hay en el agua Las siete potencias, oh, andala Si los santos me persiguen Me dan su protección Por eso le prendo mucha vela Y le rezo de corazón Y le rezo de corazón Yo le canto a Puerto Rico Yo le canto a Puerto Rico Oh, querida tierra mía Pueblo donde yo nací A torre Allá por el atardecer Contemplando el firmamento Con sus múltiples colores Oh, qué lindo es Puerto Rico Caballero, qué primo Qué lindo es mi Puerto Rico Caballero, qué primo Qué lindo es mi Puerto Rico Caballero, qué primo Yo les decía Yo les decía Yo les decía Todita, todita Mi gente Que tengan cuidado Con Vicente Viene caliente Qué lindo es mi Puerto Rico Caballero, qué primo Que en esa isla Se encuentran Se encuentran Todo eso Pero no me digan Que no puedo Qué lindo es mi Puerto Rico Qué rico caballero Qué rico Ay, qué primo Ay, qué primo Ay, qué primo Caballero Rico, tan rico Tan rico Ay, sabroso Qué corazón Sí, lo borinque Huyen Que lindo es mi cuerpo, rico caballero que fuimos Yo me metía por la perla, la perla del San Juan caballero Salía bailando la rumba y en Bayamón Que lindo es mi cuerpo, rico caballero que fuimos Que en la ciudad de Pajardo yo me encontraba Con esa gente que todos nadaban Que lindo es mi cuerpo, rico caballero que fuimos El cantar del corazón te traigo a Puerto Rico Tan dulce, tan dulce, dulce y bonito Que lindo es mi Puerto Rico, caballero que fuimos Puerto Rico, la tierra del Edén La que al cantar el gran gautier Llamó, llamó la perla de los mares El cantar del corazón te traigo a Puerto Rico, caballero que fuimos